Hay un lugar para ti En el cielo Donde nunca sufrirás de nuevo Donde siempre tú serás feliz Hay un lugar para ti En el cielo No te centres solo en el presente Que es brillante nuestro porvenir Fija hoy tus ojos en Cristo Que su gloria se refleje en ti Que nadie agrebate tu corona Que nada te distraiga desde ahora Hoy vive la palabra del Señor Predica y ora El cielo te espera Tienes que ir Y conocer a Dania, a Eva Al gran Daniel, también al rey David El cielo te espera Tienes que ir Es el momento de alistarse Porque Jesús, sin lugar de dudas Pronto va a venir Sueña con ver a Jesús Regresando Repitiendo lo que has anhelado Muy bien hecho, siervo bueno y fiel Mientras tú sigas aquí Esperando No te canses de decirle a otros Que hay un mundo allá que es más feliz Fija hoy tus ojos en Cristo Que su gloria se refleje en ti Que nadie arrebate tu corona Que nada te distraiga desde ahora Hoy vive la palabra del Señor Predica y ora El cielo te espera Tienes que ir Y conocer a Dania, a Eva Al gran Daniel, también al rey David El cielo te espera Tienes que ir Es el momento de alistarse Porque Jesús, sin lugar de dudas Pronto va a venir 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 El cielo te espera Tienes que ir Y conocer a Dania, a Eva Al gran Daniel, también al rey David El cielo te espera Tienes que ir Pronto va a venir Pronto va a venir Gracias.